¿Qué tal? A nombre del programa Ceres del Municipio de Santuario, sean bienvenidos. Ceres es una alianza de la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Lizaralda y las Universidades de la Región. Quiero informarles con agrado que hasta el día de hoy hemos graduado 36 personas en soldadura básica. En el curso de panadería llevamos 33 personas capacitadas. Servicio al cliente, 25 personas se han capacitado. En el curso básico en contabilidad, se han graduado 17 personas. Cocina típica colombiana, 37 personas. En el curso de motores, los días miércoles, tenemos 42 personas. En el curso básico de alturas, se lograron capacitar ya certificadas 65 personas, valga la aclaración que había personas del municipio de Pueblo Rico. En este momento, los Ceres ofrecen una gran oferta académica, una gran oferta académica donde cual estamos certificando a través del SENA y las universidades a las personas que allí estudian. Los días lunes y viernes tenemos el curso de soldaduras. Los días martes tenemos el curso de panadería y el curso de cocina típica colombiana. Los días miércoles, tenemos todo el día el curso de mantenimiento de motores y reparación de motor a gasolina. Tenemos el curso básico de contabilidad los jueves en la tarde. En la noche, en la noche, ya tenemos y estamos estudiando 95 personas en santuario, están estudiando el técnico en tecnología. Es algo muy interesante que este programa ha tenido muy buena acogida. También tenemos la oferta básico en alturas. También vamos a iniciar el segundo ciclo de preparación para el mes de octubre. Y tenemos también otra oferta muy atractiva pensando en el turismo como eje fundamental del desarrollo de santuario. Ya sabemos, como municipio, le estamos jalonando al turismo. Entonces, tenemos abiertas las inscripciones para alojamiento en posada rural. Ahí, ahí eso. También volvemos a cocina típica colombiana. Tenemos atención al cliente y próximamente se abrirán las inscripciones para el curso de inglés y francés. Todo esto pensando en el tema de turismo como eje cafetero, como patrimonio nacional, como patrimonio mundial. El eje cafetero. Los invito pues, en las carreras universitarias, hay unas personas que están estudiando, alrededor de 18 personas, mujeres, están estudiando una pedagogía infantil los días domingos. Y hay 33 estudiantes de santuario que están terminando la tecnología industrial. Próximamente también se abrirá, se abrirá la preinscripción para las personas que estén interesadas, en tecnología en administración pública con ASAP, tecnología en administración ambiental con la Universidad Católica de Pereira, y la tecnología en trabajo social. Estas tres carreras las estamos ofreciendo para, en preinscripción, para ver si recogemos el personal, y el año entrante estamos con estas carreras aquí universitarias en santuario. Reitero, hasta el momento, son aproximadamente, en todos los cursos, en todos los técnicos que están trabajando en santuario, con el apoyo de la Alcaldía y la Gobernación Departamental, alrededor de 320 personas, ya con el certificado. Son personas que ya terminaron y tienen el certificado del SENA y de las universidades, y ya estas personas tienen mayor y mejores posibilidades de conseguir empleo, y aún mejor, de generar su propia empresa. Porque eso es lo que quiere el Gobierno Nacional ahora, que la persona no solamente busque empleo, sino que haga su propia empresa, como mecánico de motos, como soldador, en fin, que se genere su propia iniciativa. Y recordemos que para mañana, sábado, a las 2 de la tarde, tenemos una reunión informativa del técnico en mantenimiento y mecánica agrícola. Todo lo que tiene que ver con el agro, motosierras, guadañadoras, motobombas, fumigadoras a motor, mañana, a las 2 de la tarde, los estamos esperando. Recuerde que nuestra sede queda aquí, en la Casa de la Cultura, de entrando a mano izquierda, las inscripciones son totalmente gratis, a excepción de las carreras universitarias, ¿no? Lo del SENA es totalmente gratis. Requisitos, ser persona mayor de 14 años, y tener la disposición, las ganas de salir y progresar en su vida. Gracias. 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 Gracias.